Música 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 Mira, cada paso de charco es un contacto. Mira esto Mira esto Este debe estar bueno Si es de los tonitos Ah, arriba No, por arriba Por eso, por arriba Un saludo Un saludo Un saludo En el saludo En el saludo No, en el saludo Esperate Ah, jajaja ¡Grabaste! ¿Grabás? ¡Grabás! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Délebre! ¡Ahí está! ¡Délebre! ¡Tenés que tragar pavos! ¡Dale el otro! ¡Dale, finalmente! ¡Belé! ¡A la onda! ¡Ya! ¡Viva! ¡Dale! ¡Belébre! ¡A la onda! ¡A la onda! ¡A la onda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!